Música 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 A lei che mi sapete Le strade se li vede Ma si A lei che a luci spette Confondi nella mente Con me Música 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 Como de antes de encontrarte a ella. Ella es que sueña, ella es que da. Ella es que viene, ella es que no va. Ella es que vive, ella es que hay. Ella es que vive, ella es que hay.